En el capítulo anterior Finalmente el gran campeón mexicano y el inmortal llegan a la clínica de rehabilitación Recorren las instalaciones y momentos antes de visitar a los internos Campos sorprende a Chávez con un detalle Te traje una playera, gracias No la quería regalar pero no tenía otra, la tenía guardada Gracias, me la guardas Me la voy a poner para entrenar mañana, mira Ahí en Culecampas, pero vas a ver J.C. Campos Edición especial Gracias, Jorge Hombre, querés Ambos son recibidos entre aplausos El inmortal deja ver su lado más sensible con palabras de aliento para quienes buscan superar alguna adicción Gracias Salud a su nuevo compañero Le digo que seis meses van rápido, ¿verdad? Jorge, nada más quise que lo conocieran para que se motivaran Es codependiente de Martilón y de Luis García Tengo la fortuna de conocer al campeón Y es admirable el valor que ustedes tienen para venir y venir a una recuperación que no es fácil También lo comentábamos, la mentalidad es muy importante, ¿no? Tener la fuerza mental porque hay veces que uno ya no puede o ya no queremos o nos hacemos Y yo creo que el compañero, la fuerza mental, el poder de tu mente te ayuda siempre, ¿no? Te ayuda a lograr lo que tú quieras Y la verdad los admiro porque no es fácil aceptar y venir a una recuperación Y desde el momento que me invitó Julio le dije el día que le guste, lo hago con mucho gusto Y traje algunas playeras que hice México y no sé si la puedan rifar porque son muchos Aquí le traje un regalo a Julio, mira Yo digo que se lo pongan, no quiere Que qué hubo, qué hubo, ¡dile! ¿Cuál te estás igual y tenes el mismo cuerpo de perro que yo? ¡Sí! ¿Cómo le pongo, güey? No, nada más la pura firma. ¿La pura firma, no más? Pero bien, no, 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 claro, güey. No se le entiende nada, pero bueno. J.C. Chávez, güey. En el próximo capítulo, Chávez y Campos se ponen los guantes de box.